Por no poder limitarnos a vivir, escribir hasta que se mueran las calles, busco las últimas piezas del puzzle que colgaré en las ciudades desoladas donde arrasan con todo las deshumanizadas manadas. La uniformidad acaba con las personas, humor de no más. La uniformidad acaba con las personas, humor de no más. ¡Eh! ¿Estás ahí? ¡Vamos a comernos todos! ¡Eh! ¿Estás ahí? ¡Eh! ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¡No es el tacto! Noches improvisadas, eso es lo que me das. Y descargar los días de diseñar las necesidades, dejarnos aburrirnos y disfrutar juntas este ocio. ¡Hacer de la nada! ¡Algo mío! ¡Hacer de la nada! ¡Algo nuestro! ¡Hacer de la nada! ¡Auto secuestro! ¡Hacer de la nada! ¡Hacer de la nada! ¡Hacer de la nada! ¡Hacer de la nada! ¡Auto secuestro! ¡Hacer de la nada! 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 ¡Hacer de